En esta presentación, discutiremos el método de inventario de promedio ponderado utilizando un sistema periódico, el método de promedio ponderado en lugar de un método de primero en entrar, primero en salir o último en entrar, primero en salir, ese sistema periódico en lugar de un sistema perpetuo. Queremos tener en cuenta los otros sistemas a medida que trabajamos en esta comparación y contraste. Vamos a trabajar con esta hoja de trabajo ingresando esta información aquí. Es importante tener en cuenta que esta hoja de trabajo es una hoja de trabajo que normalmente se puede usar con cualquiera de estos tipos de problemas de flujo de inventario, de los cuales hay muchos. Tenemos el método primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir. Y luego tenemos un sistema perpetuo y periódico que se puede usar con cualquiera de esos métodos. También es posible que las preguntas se refieran a un solo componente, como el costo de los bienes vendidos o el inventario final. Y, por lo tanto, puede parecer que también hay más tipos de problemas que podemos tener en ese formato. Si configuramos todo de una manera estándar, incluso si eso pesa un poco más. Para algunos tipos de problemas, puede ser más fácil porque podemos memorizar ese formato para configurar las cosas, este sería un formato para hacer eso. Esto sería dividir la información en tres componentes, compras, costo de la mercancía vendida, e inventario o inventario final. Dentro de esos tres componentes, vamos a tener la cantidad, el costo unitario y luego el costo total, y cada una de estas tres secciones, y luego ingresaremos los datos a través de esta hoja, hoja de trabajo a medida que avanzamos comenzando esta vez con el inventario inicial. Así que aquí es donde empezamos a principios de mes, en este caso, el mes de marzo. Vamos a decir que el inventario inicial es de 100 unidades de costo y 50 pesos 100 por 50, siendo 5,000. Vamos a poner esos mismos 5,000 en la columna total, solo para dar una indicación a medida que avanzamos en esta hoja de trabajo de cuál es el total en su propia columna distinta en la sección total. Así que ahí tenemos esas 5,000 unidades. Ahí es donde empezamos. Si nos fijamos en nuestro balance de comprobación, será un orden de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, débitos, números entre corchetes o positivos, créditos, números entre corchetes o negativos, los débitos menos los créditos iguales a este cero, tenemos una pérdida neta en este caso, es decir, ingresos de cero, menos estos gastos, 5, 3 y 9,000, 9,20, lo que nos da una pérdida de 10.00720. Nos estamos enfocando aquí, por supuesto, esta vez siendo el inventario sobre el inventario, estos 5,000 coincidiendo con lo que acabamos de poner en nuestra hoja de trabajo, ese es nuestro saldo inicial, ahí es donde comenzamos. A continuación, tendremos una compra de 400 unidades a 55 pesos. Vamos a poner eso en nuestra hoja de trabajo en la sección de compras. Recuerden que las compras no van a diferir sin importar el método que vayamos a realizar ya sea FAF o LAFO, promedio, perpetuo o periódico, será lo que sea, en marzo, fueron 400 unidades las que compramos a 55 pesos. Fíjate en el aumento de los precios de 50 a 55. Para las unidades de inventario, estamos comprando las mismas unidades que los costos suben, esa va a ser la suposición estándar que sucederá, solo queremos recordar ir en una dirección como si el aumento de costos fuera la norma. La norma. Y luego, si va en sentido contrario, entonces podemos revertir algunos de los efectos que ocurrirían. En otras palabras, a medida que aumentan los costos, ¿cuál va a ser el efecto en el inventario final y el costo de los bienes vendidos bajo los tres métodos LIFO, FIFO, y promediar, y luego revertir los efectos, obviamente, cuando los costos caen? Así que vamos a tener los 400 por los 55, que serán los 22.000, entonces vamos a hacer nuestro cálculo promedio. Ahora es posible, ya que estamos haciendo un sistema periódico, hacer todas las compras y luego calcular el promedio al final. Pero vamos a calcular el promedio a medida que avanzamos para practicar el cálculo del promedio. Puede ser algo que la gente encuentre un poco más confuso, debido al promedio ponderado que utilizaremos. Así que lo que vamos a hacer es calcular nuestro promedio poniendo el cálculo todo debajo de esta línea, debajo de esta línea de fecha de nuevo, moviendo esta cantidad hacia abajo. Así que ahí están nuestras 100 unidades en 50, o 5000, luego vamos a mover esta columna, y ahí están nuestras 400 unidades en 55, así que empezamos con 100 unidades a la 50. Conseguimos 400 unidades a los 55 años. Lo que queremos hacer ahora es crear el promedio. Ahora voy a mostrar la forma incorrecta de hacer esto en primer lugar, y luego calcularemos el promedio ponderado. Por lo tanto, el promedio normal de solo los dos precios sería 50 más 55. Esos dos números divididos por dos nos darían una cantidad justo en el medio de ellos en 5250, lo que parece razonable de 50 a 50, parece razonable. Sin embargo, no es exactamente correcto, porque hay mucho más de las 55 unidades 400 que de las 50 unidades 100 y, por lo tanto, el promedio ponderado teniendo eso en cuenta estaría más cerca de los 55 que de los 50 bien, bien, ese es el error, solo tenemos que evitar, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a tomar el total aquí, el total de dólares gastados y el total de unidades, y luego dividirlos. Así que puede parecer un poco confuso en la hoja de trabajo, porque primero vamos a calcular o algunas de las unidades 100, 400, no vamos a resumir el costo unitario, eso realmente no tiene ningún sentido. Debido a que es el costo unitario, podemos sumar el total aquí 50 20, 20 00 por 27 mil, y luego tomar estos 27 mil divididos por 500. Así que ahora simplemente estamos tomando los 27.000 divididos por 500. Y eso nos da el 54, que está más cerca de este número. Esa es la forma de obtener las 400 unidades, por lo que obtenemos 54 como nuestro total. Si sacamos eso a la columna exterior, entonces 27 mil que es lo que debería estar en nuestros estados financieros en inventario y nuestro balance de comprobación, vamos a registrar la entrada del diario aquí. Ahora, aquí va a estar lo nuevo que sucedió, compramos otras 400 unidades. Para 22. Vamos a ajustar el inventario que tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, otro débito de 22 mil, luego el otro lado no está disminuyendo el efectivo, sino aumentando las cuentas de pasivo por pagar. Por lo tanto, aumentaremos las cuentas por pagar en 22.000. Publicando esto, tenemos los inventarios de inventario aquí, comenzó con 5 mil, va a subir de más de 22 mil a 27 mil, luego tenemos las cuentas por pagar, las cuentas por pagar 12.00150 suben en 22.000 a 34.00150. Tenga en cuenta una vez más, que esta transacción será la misma independientemente del método que estemos utilizando. Si vemos todo aquí, aquí, vamos a decir que todavía estamos en equilibrio, sin efecto en los ingresos netos, la compra de inventario no se gastó en el momento de la compra, se contabilizará como gasto, pero no hasta que se utilice para generar ingresos de acuerdo con el principio de emparejamiento. Eso será cuando el costo lo vendamos en forma de costo de los bienes vendidos. Sin embargo, bajo un sistema periódico, no vamos a registrar ese costo de los bienes vendidos hasta el final del periodo de tiempo hasta que hagamos un conteo físico a fin de mes, a fines de marzo en este caso. En la próxima transacción, vamos a decir que hay una venta de 420 unidades a 85 dólares. Ahora bien, si estuviéramos usando un sistema de inventario perpetuo, tendríamos que registrar la reducción del inventario y el costo de los bienes vendidos junto con la venta en nuestra hoja de trabajo. No estamos viendo la hoja de trabajo aquí porque estamos en un sistema periódico. Y no vamos a registrar ese componente hasta el final del periodo con un conteo físico. Lo que registraremos es solo la entrada del diario solo para demostrar esta entrada del diario, la entrada del diario de ventas, que será la misma bajo los dos métodos de periódico y perpetuo, siendo la segunda pieza la diferencia. Así que recuerda que si hacemos una venta en una empresa de merchandising, normalmente asumimos que va a ser un sistema perpetuo. Y a menudo dividimos esa entrada del diario cuando la consideramos y pensamos en ella en dos entradas del diario. Lo que significa que tenemos el lado de las ventas y luego tenemos el lado del inventario o el costo de los bienes vendidos de la entrada del diario. El lado de las ventas podemos pensar en algo similar a si fuéramos una empresa de comercialización y podemos simplemente eliminar el inventario y decir, oye, ¿qué pasaría si tuviéramos una venta o hiciéramos servicio si nos pagaran o a cuenta? Cuenta, lo que significa que obtuvimos una cuenta por cobrar. ¿Cuál sería el asiento del diario? El efectivo no se ve afectado. Las cuentas por cobrar tienen un saldo deudor, tenemos más, la gente nos debe dinero. Por lo tanto, las cuentas por cobrar aumentarán con otro débito. Así que vamos a debitar las cuentas por cobrar. Y luego vamos a acreditar algo y ese algo serán los ingresos. Esos ingresos para una empresa de servicios pueden ser honorarios ganados. O podría ser ingresos o ingresos. Y podría llamarse ventas para una empresa de merchandising. Pero todo es solo una cuenta de ingresos. Así que va a subir en la dirección del crédito. Esta es una especie de entrada normal en el diario que vemos cada vez que hacemos una venta, ya sea mercancía o un tipo de servicio, los recuentos de negocios por pagar aumentan, los ingresos aumentan. Luego tenemos el segundo componente en el que normalmente pensamos cuando hacemos una venta como comerciante, lo que significa que el inventario de mercancías vendidas debería estar disminuyendo, y el costo relacionado de los bienes vendidos debería estar aumentando. No vamos a registrar esto bajo un sistema periódico. Esa es la diferencia entre un sistema periódico y un sistema perpetuo. Solo vamos a registrar la disminución en el inventario y el costo relacionado con el gasto de bienes vendidos en el punto al final del periodo, al final del mes, en este caso, a fines de marzo. Después de hacer un conteo físico, ¿por qué haríamos eso? ¿Por qué no disminuiríamos el inventario? Sabemos que el inventario bajó y probablemente sea solo la sofisticación del sistema. Si tenemos un empleado o algún al registrar las ventas, es fácil saber cuál es el precio de venta. Pero este precio de venta no tiene nada que ver con el costo de los bienes vendidos. O, en otras palabras, el costo de los bienes vendidos podría haberse utilizado para hacer ese precio de venta. Pero esto, no hay una relación directa entre estas dos cosas. El precio de venta se conoce cuando realizamos la venta. Es decir, 420 veces 85. Son los 35.700. En eso queremos centrarnos, en recaudar los ingresos y hacer la venta en el punto de venta. No queremos dedicar todo nuestro tiempo a capacitar a las personas sobre cómo registrar el costo de los bienes vendidos, o el inventario, si tienen que hacerlo manualmente, porque eso podría llevar algún tiempo, especialmente si hay varios productos que estamos vendiendo. Sin embargo, si se trata de un sistema de escáner electrónico, que lo hace en ese momento, sin que ni siquiera necesitemos saber cuál es el costo, entonces eso hace que sea mucho más factible hacer un sistema perpetuo, que sería mejor desde el punto de vista contable. Si no tenemos esa sofisticación, podemos estar usando un sistema periódico, lo que simplificará el proceso. Pero sabemos que no será del todo exacto hasta el final del periodo de tiempo. Entonces, si publicamos esto, entonces las cuentas por cobrar, el saldo deudor para contabilizar estos 35.000, pasando de 44.900 a 35.700 a 80.600, entonces los ingresos aumentan de cero al registrar estos ingresos de cero en 35.700 a 35.700. Si nos fijamos en nuestra transacción completa, estamos de vuelta y el beneficio neto del saldo está subiendo drásticamente, subió mucho y subió en 35.700. Por lo tanto, 35.700 menos estos gastos son 24.00980, así que ese va a ser nuestro ingreso neto. Tenga en cuenta que realmente no es exactamente correcto. Ahora, por supuesto, porque no hemos registrado el costo de los bienes vendidos. Y eso va a ser un gasto sustancial que no hemos registrado, registrado, no hemos registrado la disminución del inventario. Por lo tanto, nuestros activos están sobrevalorados, lo haremos al final del periodo de tiempo, al final del mes a fines de marzo. A continuación, tenemos en 318 comprar 120 unidades a 60 pesos por unidad. Así que, una vez más, estaremos en la columna de compras, que será la misma que en cualquier método. Primero en entrar, primero en salir, último en entrar, primero en salir, promedio periódico perpetuo, estas compras son las que son, esto es lo que realmente pagaremos por el inventario. Vamos a tener las 120 unidades a 60 pesos. Obsérvese el aumento de los precios de 50 a 55 a 60. Eso no se debe a que las unidades hayan mejorado. Eso no se debe a que estemos comprando mejores widgets o un mejor inventario. El precio simplemente está subiendo. Y ese va a ser el precio estándar que está aumentando el estándar para este tipo de problemas a estándar para la práctica, también debido a la inflación. Al menos, los 120 por 60 nos darán el 7200. Ahora vamos a calcular el promedio una vez más. Recuerda que si estamos haciendo un sistema periódico, podríamos calcular el promedio básicamente al final y sumar todos ellos. Pero quiero calcular el promedio cada vez que damos un nuevo paso. Porque este es el componente más complejo. Normalmente, lo que vamos a hacer es trazar una línea aquí, vamos a reducir esta cantidad. Así que esto es lo que teníamos antes de tener 500 unidades a 54 dólares. Son 27.000, entonces vamos a sacar la nueva información. Aquí está la nueva información. Lo que no vamos a hacer a la hora de calcular la media. Lo que hay que evitar es tomar las cantidades que 54 más 262, 54 es la media antigua más lo que cuesta nuestro nuevo inventario, y tomarla y dividirla por dos. ¿Cuál es el problema con eso? Eso, parece un número razonable. Pero no está tomando en cuenta el promedio ponderado, no está tomando en cuenta que tenemos 500 unidades en 54 y sólo 120 en 60, y por lo tanto, este número no debe estar justo en el medio, sino inclinado hacia el 54. Entonces, en lugar de eso, lo que vamos a hacer es sumar el total de unidades, tenemos las 500 y las 120, luego parte de la cantidad total en dólares que pagamos por esas unidades 34.200. Y luego vamos a hacer el problema de la división inversa que es el 34.200 dividido por las 620 unidades, lo que nos da un número de 5.516. Tenga en cuenta que no se va a redondear específicamente al centavo. Está bien, eso pasa en la práctica, vamos a redondearlo al centavo porque aquí estamos hablando de dólares y centavos. Así que vamos a decir que, calcule que ese número aquí va a ser este número dividido por este número con una cantidad total en dólares dividida por la cantidad. Así que eso nos va a dar los 34.200 a los que queremos llegar en nuestro balance de comprobación. Ahora, en nuestros estados financieros, vamos a hacer eso registrando la entrada del diario. El asiento del diario será el mismo bajo cualquier método FAF o LAF o promedio porque se trata de una compra. Ese no es el lado que difiere. El lado que es diferente, es cuando hacemos la venta. Así que vamos a decir que el inventario tiene un saldo deudor, tenemos que hacer que suba. Así que vamos a hacer lo mismo, otro débito. Así que aquí está el débito al inventario, a la otra parte no se le va a pagar en efectivo, vamos a aumentar el pasivo. Entonces, el pasivo tiene un saldo acreedor, vamos a aumentar las cuentas por pagar. Por lo tanto, por un crédito de 7.200. Al publicar esto, tenemos el inventario y la entrada del diario. El inventario aquí en los activos que empezamos con 27.000, va a subir en 7.200 a 34.200. Luego tenemos las cuentas por pagar, tenemos las cuentas por pagar aquí, está en 34.150, lo vamos a aumentar en la dirección de crédito 7.200 a 41.350. Así que va a ver nuestra transacción 34.200 coincide con lo que acabamos de calcular en nuestra hoja de trabajo que 34.200. La hoja de trabajo de inventario que respalda las cantidades de inventario registradas en el balance de comprobación, o el balance general, aquí va a estar la transacción completa. Todavía tenemos los 34.200 estamos de vuelta en equilibrio indicado por los ceros verdes, ningún efecto sobre los ingresos netos, ningún efecto sobre estas cuentas, las cuentas de ingresos o gastos. Afectaremos las cuentas de gastos de ingresos por el inventario que compramos, no en el momento de la compra, sino en el momento en que vendemos el inventario en forma de costo de los bienes vendidos. Sin embargo, bajo el sistema periódico, no vamos a registrar eso hasta el final del periodo, cuando hagamos el conteo físico, vamos a hacer otra compra aquí compra 200 unidades a 62 pesos. Así que vamos a estar en la columna de compras una vez más, la compra de 200 pesos por 200 unidades a 62 pesos. Obsérvese el aumento de los precios que van de 50 a 55 a 60 a 62. Las mismas unidades, los costos unitarios subiendo por lo menos, la inflación, esa será la norma, quieres pensar que puede bajar. Pero probablemente quieras pensar que lo normal es aumentar los precios y luego revertir tu proceso de pensamiento para que baje y 200 veces a 62 nos da 12.400. Ahora vamos a calcular nuestro promedio. Y podríamos hacer esto al final del periodo de tiempo bajo un sistema periódico. Para el método promedio, lo vamos a hacer a medida que avanzamos, siendo este el componente clave para que el sistema promedio calcule ese costo promedio, por lo que vamos a trazar una línea debajo de su última línea de fecha. Y vamos a poner esta nueva información aquí, llevándola a 620, simplemente copiándola. Y luego vamos a sacar nuestra nueva información. Y una vez más, vamos a decir lo que no hay que hacer, que es un error común y común, y calcular esto y aquello va a hacer tomar el 55,16 más el 62, o los dos precios y dividir por dos, es un promedio. Pero no es el promedio ponderado, porque está justo en el medio de esos dos costos, y debería inclinarse hacia el 620, al tener un peso más alto, tiene más inventario. Así que lo que vamos a hacer es sumar los 620 y los 200 para obtener los 200, los 820, y luego sumar algunos de los 34.000212.400 pesos para llegar a los 46.600. Y luego podemos hacer nuestro promedio, vamos a tomar la cantidad total en dólares, los 46.600 divididos por las 820 unidades, lo que nos da un promedio de 5.683. Redondeando hacia arriba sin preocuparnos por el hecho de que tenemos todos estos decimales, vamos a usar el redondeo a los centavos hablando de dólares y centavos. Así que eso nos va a dar el 5.683. Ese va a ser este número dividido por este número. Está el total que vamos a reportar en los estados financieros. Ahora registraremos la entrada en el diario para esa nueva compra, la compra de los 12.400. Recuerde que el asiento del diario será el mismo bajo la fofazo, promedio, periódico perpetuo, todos ellos esto no es una estimación. Vamos a decir que el inventario comenzó en el saldo deudor y lo vamos a aumentar, compramos más inventario con un débito de esos 12.400. Vamos a acreditar no el efectivo sino el pasivo de las cuentas por pagar, aumentando las cuentas por pagar, pagar. Publicando esto, tenemos el inventario aquí entrar en el inventario allí a partir de 34.200 aumentando en 12.400 llegando a un total de 46.600. Aquí están las cuentas por pagar allí. Se van a publicar. Aquí tenemos un saldo acreedor que comienza en 41.350 aumentando 12.400 2.50 y 3.750 teniendo en cuenta que el inventario con el que terminamos está respaldado por nuestra hoja de cálculo de inventario. Ahora vamos a hacer el recuento de inventario al final del periodo de tiempo. Esto es lo que vamos a hacer en un sistema periódico para registrar el costo de los bienes vendidos durante todo el periodo. Lo que no hemos estado haciendo durante todo el periodo y registrar la reducción relacionada en el inventario, algo que no hemos hecho. Así que notarán que a medida que avanzamos en nuestra hoja de trabajo que acabamos de hacer compra, dice, y hemos ido aumentando y aumentando con las compras, sin registrar la disminución en el inventario para las ventas. Y vamos a hacer eso al final del periodo de tiempo debido a y con la ayuda de un conteo físico y el cálculo del costo de los bienes vendidos, el cálculo del costo de los bienes vendidos, un cálculo obligatorio. Algo que realmente tenemos que saber tanto en términos de unidades como en términos de dólares, el formato se verá como este inventario inicial, más las compras nos da bienes disponibles para la venta, o MT disponible para la venta, menos el inventario final nos dará un costo de los bienes vendidos. Ese va a ser nuestro cálculo. Ahora tenga en cuenta que una pregunta de opción múltiple podría pedirle cualquier componente solo le daría 3, una incógnita para esta fórmula, podrían darle el inventario inicial como lo desconocido, por ejemplo, o las compras como lo desconocido. Ahora podrías escribir esta fórmula como el inventario inicial más las compras omitidas el subtotal, el inventario inicial más las compras menos el inventario final, es igual al costo de los bienes vendidos, y escríbelo como una ecuación algebraica. Dada cualquiera de estas incógnitas, entonces, siempre que solo tengamos una, seríamos capaces de averiguar cualquiera de estas cantidades. Así que ten esto en cuenta, no quieres recordar varias ecuaciones diferentes para averiguar, por ejemplo, las compras o el inventario inicial. Quieres recordar una ecuación que llame a los bienes vendidos y que pueda responder a cualquiera de esos tipos de preguntas. Es necesario conocer este subtotal. Sin embargo, por su nombre, incluso si no lo usas en la ecuación, si lo sacas para una ecuación, porque algunos problemas se referirán a ella también como en la práctica. Vamos a hacer este cálculo primero para las unidades, y luego haremos el mismo cálculo en términos de dólares. Empezamos con 100 unidades. Con eso empezamos, compramos 720 unidades 400 más 120, más las 200 de la sección de compras, eso nos da 820 disponibles. Eso no significa que tuviéramos 820 en un momento dado en nuestro almacén. Pero dentro del almacén de widgets, teníamos 120 que lo revisaban, lo que significa que comenzamos con 100, compramos los 720, es posible que hayamos vendido artículos por aquí, no sabemos que vendimos. Pero sabemos lo que compramos y, por lo tanto, teníamos disponible para la venta, de ahí el nombre de bienes disponibles para la venta. Y eso es 820, entonces vamos a hacer el conteo físico. Así que vamos a decir que quedan 240 widgets en el almacén de widgets. Así que quedan 240. Entonces, si tuviéramos 820, podríamos haber vendido 240 todavía están allí, dado nuestro recuento físico, entonces la diferencia entre los dos es de 500 y 580. Eso es lo que vendimos en cuanto a los widgets. Es posible que tuviéramos mermas o robos, o deterioros o algo así, por lo que el sistema perpetuo sería bueno de usar, porque puede verificar o mejor verificar ese tipo de problema, pero nuestra suposición es que está vendida. Y el supuesto es que la merma de cualquier tipo, el robo por rotura está en material y en relación con él. Y, por lo tanto, vamos a registrar esta cantidad total en el costo de los bienes vendidos. Así que fíjense en lo que hicimos aquí, básicamente dijimos, oye, esta es la cantidad que teníamos disponible, y luego la distribuimos entre lo que queda en el inventario indio y lo que se ha vendido. Vamos a hacer lo mismo con dólares. Sería una conversión muy fácil, si la cantidad en dólares fuera la misma durante todo el periodo. Pero muy a menudo no es así, aunque estemos hablando de los mismos widgets, no estamos comprando diferentes tipos de cosas. Es todo lo mismo, pero los montos en dólares están aumentando. Así que eso lo hace un poco difícil. Si vemos esto, entonces vamos a decir, bueno, empezamos con 5.000 dólares. Ese es nuestro saldo inicial, sabemos que compramos 720 y los compramos por 41.600. No podemos convertir de 720 a 41.6 fácilmente debido a las diferentes cantidades en dólares. Pero sabemos lo que compramos, podemos mirar el libro mayor y decir, oye, espera, aumentamos el inventario, eso es lo que vamos a pagar. No es una estimación, esto es lo que vamos a pagar 22.000 más 7000 a más 12.004. Eso es un hecho. Eso no es una estimación. Entonces, si sumamos esos dos, estamos en 46.600. Ahí es donde empezamos. Ahora vamos a distribuir eso entre el inventario final y el costo de los bienes vendidos. Sin embargo, sabemos que hay 200, 240 unidades que todavía estaban en el inventario indio. Pero ahora tenemos que averiguar nuestra conversión aquí porque necesitamos saber cuál de esas unidades compramos algunas por 50, otras por 55, algunas por 60, otras por 62. Eso es lo que haremos ahora en el método promedio. Y el método promedio, porque lo hemos estado calculando sobre la marcha, es agradable y fácil en este momento, solo vamos a decir, bueno, sí, algunos de ellos cuestan 5055, 5260, lo que sea. Pero todos cuestan alrededor de un promedio si los promediamos a todos un promedio ponderado de 56 pesos con 63 centavos. Así que vamos a decir lo que vendimos, en este caso. 580 unidades, esas 580 las vendimos por este 5683 aproximadamente si multiplicamos 508 e por 5683, obtenemos 32.96093. Y ese es nuestro costo de los bienes vendidos. Este es el costo de los bienes vendidos, no hemos estado registrando todo el periodo de tiempo, es el costo de los bienes vendidos que registraríamos cada vez que hagamos una venta bajo un sistema perpetuo. El costo de los bienes vendidos, ahora estamos registrando todas las ventas que ocurren durante el periodo de tiempo, en nuestro caso. El mes, el mes de febrero, marzo, mes de marzo. Así que tenemos 820 unidades que teníamos antes menos las 8, las 580 significan que todavía nos quedan 240. Así que hicimos esta asignación de las 820 unidades 580 se han vendido y aún quedan 240, están en 5683. Si multiplicamos 240 por 3683, obtenemos 13.006 3902. Así que ahora podemos completar el resto de este formulario, podemos decir bien, el inventario final es 13969 36 3902, y entonces podríamos restar esto. Y fíjense, quitamos el redondeo aquí. Así que aquí tenemos los centavos, aquí, quitamos los centavos, solo está redondeando. Entonces, si quitamos los 46 600 menos 13 639, obtenemos los 32 900, 32 961, que también coinciden con esta cantidad 32 960. Redondeo 961. Así es como se relaciona eso, vamos a hacer nuestra entrada final en el diario. Ahora bien, esta sería la entrada de diario que veríamos bajo el sistema perpetuo. Cada vez que registramos una venta, o similar, al menos una que reduzca el inventario y registre el costo de los bienes vendidos. Pero bajo un sistema periódico, como lo estamos haciendo ahora, solo veremos una vez, al final del periodo, sea cual sea el periodo, para nuestro caso, el mes, el mes de marzo. Así que vamos a registrar la reducción de inventario durante todo el periodo de tiempo, el inventario tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, un crédito. Y el costo relacionado de los bienes vendidos es un gasto, va a subir en la dirección del débito, lo que reducirá los ingresos netos. Así que aquí está el costo de los bienes vendidos. Y ahí está el inventario. Así que, una vez más, esta es la entrada del diario, que veríamos cada vez bajo un sistema periódico. A medida que registremos las ventas, será la segunda mitad de la transacción de venta, pero bajo perpetuo o bajo bajo periódico o bajo, ese sería el caso bajo un sistema perpetuo. Pero bajo un sistema periódico, solo vamos a registrarlo para todas las ventas realizadas durante el periodo al final. Entonces, si registramos el costo de los bienes vendidos de este año, aquí está el costo de los bienes vendidos aquí, va a ir de cero en el 30,961 a 32,961, aquí está el inventario, aquí está el inventario, está en 46.600, va a bajar mucho en 32.00961 a 13.00639. Este número ahora coincide con los 13,000 en inventario, este número ahora coincide con nuestro cálculo del costo de los bienes vendidos. Así que tenga en cuenta que antes de hacer esta transacción, nuestros ingresos netos eran demasiado altos. Y ahora es mucho más bajo. Así que ese va a ser el caso del sistema periódico, no se puede confiar en nuestros ingresos netos. Hasta que no hicimos esta transacción, el costo de los bienes vendidos era enorme. Para una empresa de merchandising, por lo general, también nuestros activos estarán muy sobreestimados, hasta que hagamos este ajuste al final del periodo porque, una vez más, el inventario suele ser un activo bastante grande. Y no se ha reducido a medida que hacemos las ventas. Así que tuvimos que esperar hasta el final del periodo para tener un número exacto allí. Si nos fijamos en las comparaciones, aquí está nuestro cálculo. Aquí está nuestra hoja de trabajo. Aquí está nuestro balance de comprobación. Podemos ver que tenemos el inventario final aquí. Tenemos el inventario final en el balance de comprobación, que estaría en el estado financiero. Tenemos el inventario final en nuestra hoja de trabajo. Tenemos el costo de los bienes vendidos aquí en el cálculo del costo de los bienes vendidos, el costo de los bienes vendidos en nuestra mercancía, la hoja de cálculo del costo de los bienes vendidos. Y luego tenemos el costo de los bienes vendidos aquí en nuestro balance de comprobación también, que también estaría en el estado de resultados.